Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Todo empezó cuando notó que sus ojos no veían los colores. Después, se creó un aditamento para poder escuchar la gama cromática. Ahora, pone a disposición de los usuarios de smartphones la posibilidad de extender sus sentidos. La aplicación va detectando los colores que hay delante, va cambiando el sonido del color, dependiendo del color que hay. Entonces, puedes ir pegando un botón y el botón te permite grabar el sonido de los colores y crear un cuadro sonocromático que después puedes compartir. Estas imágenes que hoy pueden ser capturadas por cualquier móvil, Nate las ha utilizado durante nueve años como expresiones artísticas de sus percepciones con el iVolk. Así, ha realizado los retratos de diversas personas alrededor del mundo. Bueno, escuchar el color de forma permanente afecta mucho en la vida diaria, porque literalmente mi vida se ha convertido en una composición musical, porque mire donde mire hay música, por lo tanto es otra realidad. Pero al cabo del tiempo mi cerebro se acostumbró a escuchar colores y ahora ya para mí es normal que todo lo que miro suene. Él no es hoy el único cyborg en el mundo. Junto con su fundación en Barcelona, ha motivado a otras personas a experimentar con implantes tecnológicos, creando así lo que hoy llama el cyborguismo, un movimiento de arte y tecnología. Pero el objetivo principal no es crear aplicaciones para móviles, sino crear aplicaciones para el cuerpo humano. Pero a veces la transición es difícil, por lo tanto si alguien experimenta una aplicación en el móvil y después la quiere aplicar, pues quizás sea una forma de que la gente se interese más. La aplicación es gratuita y si alguien quisiera convertirse en un cyborg de manera definitiva, basta con entrar a la página de la fundación donde se encuentran todas las instrucciones para construir su propio chip extrasensorial. Para Grupo Imagen Multimedia, Abraham Nava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.